¿En qué consiste exactamente el modelo de economía circular? ¿Qué es lo que propone? El concepto de economía circular propone un nuevo modelo para la sociedad para distribuir los productos. Y este modelo busca no generar ningún residuo, o sea, un modelo sin residuos. Y para eso se busca cómo vamos a repensar los productos que ofrecemos a la sociedad en un modelo que se pueda generar el material en un ciclo más corto, o sea, reutilizar los materiales y las piezas, reutilizar los componentes de un producto, o transformar un producto en servicio, por ejemplo, o reciclar un material. O sea, es un concepto que busca la eficiencia en el uso de los materiales, entendiendo que los materiales son finitos. Muy bien. ¿Qué rol juega el reciclaje de los envases en este marco de la economía circular? Es un gran desafío para nosotros porque en este concepto tenemos que trabajar envases en un ciclo cerrado, o sea, que no haya pierda de los envases. Entonces tenemos que buscar sistemas en que los envases son reutilizables. ¿En qué concepto? Envases más durables, que el consumidor pueda usarlos por más tiempo y así minimizar su descarte. Cuando eso no es posible, tenemos que pensar en sistemas donde el envase vuelve al fabricante y es reutilizado por el propio fabricante. Y también, claro, cuando eso también no es posible, el reciclaje de los envases. Entonces se propone todo un nuevo sistema donde los envases que hoy son principalmente desechados, son usados una única vez, una sola vez, son desechados, pasan a ser reutilizados y tienen una vida más longa. Muy bien. ¿Cuáles empresas diría que están liderando la economía circular actualmente? Tenemos las grandes industrias de bienes de consumo como Coca-Cola, Unilever, Nestlé, Impessoadora, Ambev en Brasil, que son empresas que están anunciando públicamente que hasta 2025 quieren trabajar solamente con envases que sean retornables o que usen material reciclables o que sean reciclables. O sea, ellos están preocupados que sus productos estén en envases que tengan una generación de residuos menor, mucho más pequeña. Y principalmente Coca-Cola en Brasil, que es una empresa que sí viene realmente aplicando y desarrollando nuevas tecnologías para eso, haciendo la inversión en nuevos sistemas de distribución que ahora ya tiene resultados muy efectivos para garantizar que los envases de los envases de sus productos pueden volver a la cadena de producción. ¿Puede mencionar algunos casos de Latinoamérica, de empresas latinoamericanas que estén haciendo esto? ¿Brasileñas tal vez? Sí. También Coca-Cola es un ejemplo en el sector de bebidas, pero tenemos un caso, por ejemplo, en el sector de maquilaje, como el Boticario de Brasil, que tiene un estuche de maquilaje que también es un estuche durable, porque se puede comprar el contenido en separado. Entonces se puede comprar uno que ya se acabó o se puede comprar dos o tres. Entonces el consumidor sigue solamente comprando algo muy chiquito, que es el producto en sí, pero el estuche, que es un envase mayor, que tiene más materiales y demás, sigue en uso por más tiempo. En este caso ganó el premio de envases de Brasil, el premio brasileño de envases y embalajes de Abre. Y también, por ejemplo, otro caso como Natura, que hoy utiliza PET reciclado en los envases de sus productos. Y también en el caso de vidrio, Natura hoy sigue usando ya 30% de vidrio reciclado para hacer envases de perfumes, que son envases muy sencillos, tienen que ser muy lindos, hay un aspecto para esta categoría. Y entonces lo que vemos es que son empresas que están realmente buscando desarrollar nuevas soluciones. No es algo fácil, no es algo que se da tan rápido, pero así mismo están buscando este camino. ¿Usted diría que las empresas de envase y embalaje en América Latina están preparadas para pasar a la economía circular? Yo creo que ahí no, hay mucho lo que hacer, porque es un tema nuevo, claro. Y para los envases, que en especial contienen productos que son productos de consumo muy rápido, es un desafío mucho mayor. El volumen que se produce, que se consume, es muy grande. Entonces no creo que no solamente nuestra industria, pero la sociedad creo que no está tan preparada. Pero es algo que tenemos que empezar a trabajar, porque la sociedad pide un cambio en este proceso. Entonces tenemos que realmente focar en buscar soluciones para que en 5 o 10 años ya tenemos otros productos, otras soluciones en el mercado. Muy bien. Y finalmente, ¿cuál es su opinión acerca de la cumbre latinoamericana? Esta cumbre está muy interesante, es la primera vez que participo y está muy interesante porque estamos discutiendo temas que están en la pauta de la industria de envases y embalajes. Muy bien. ¡Gracias!